Hola Shai, quiero desearte muchas felicidades, que tenga mucha alegría en tu corazón, mucha salud, que te permitan provisión para muchos viajes, que haya unión, armonía y amor desbordante entre tus niñas y tú, entre Miguel y tú, y que este sea un año nuevo, excepcional, que tú rompas tu propio gocine, te quise poner de fondo una canción de Darío Rivera para que te sepa a mí esta felicitación, un abrazo grande, que la pases muy bonita, bye bye. Y yo soy un bello, y mucho felicidad. Dile. Adiós Bueno, Shaira, feliz cumpleaños Quiero que sepas que eres Una de mis últimas adquisiciones Que más aporta a mi vida A la mía, a la de todos Soy mejor a partir de ti Y quiero que este nuevo ciclo Que inicias llegue cargado de salud Ante todo de salud Para que sigas dándote Haciendo feliz y siendo feliz Que tengas mucha armonía Y que todas las pruebas que vienen Sean superadas Con la chispa que te caracteriza Y con todas tus locuras Siempre tenerte Un abrazo grande desde tu isla Desde tu casa Y ya sabes que te quiero muchísimo Feliz cumpleaños, mi amor Y ya el Señor 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 Que te dé considerados Como el negado Mejor Toma un abrazo Tu admiración Y mucha felicidad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!